Hola a todos, bienvenidos a un capitán de maracrof. Hoy día vamos a tocar el Titanic. Hoy vamos a tocar flota. ¿Se va a tocar el Titanic? A ver. Aprende, chequen, chequen. Aprende. Vamos a tocar. Ya, 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 mira. No es súper. No, 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 no. Mira, mira la luz. no ves el cabrón no ves el cabrón no ves el cabrón